Bien dicho, ¿tienen algún contacto para que este estudio sea bien hecho, bien realizado? ¿Qué uno va a estar haciendo? Bueno, ya desconozco el estudio, digo si lo realizan tanto a su derecho y si lo hace un estudio económico, el mismo método que se utilizó tanto COLEF como el Tecnológico Monterrey las cifras o los datos que le tienen que ver de resultar de ese estudio pues tienen que ser muy similares a los que ya tenemos nosotros. El presidente del Congreso en Chihuahua mandó un exhorto en la sesión última del Congreso local a la Cámara de Senadores justamente y a la Secretaría de Hacienda para que se han tomado en cuenta esos estudios. ¿Ustedes creen que puede llegar a feliz término a este tipo de exhortos? La veo muy difícil ya que esos exhortos tienen que realizar el secretario de Hacienda, Luis Videgaray prácticamente con su gente es la que tiene que mandar ese estudio o ese exhorto en el cual se contemplen y hagan válido los estudios que realizamos en el bloque fronterizo para que tenga un efecto. En sí, el Senado lo veo muy complicado, más no, digo, toda la lucha, todo lo que se haga en estos momentos, todo es bueno. Agradecemos al Congreso, al presidente del Congreso para ese exhorto y de igual forma el exhorto que mandó la presidencia municipal. Todo eso es válido y en esta lucha, pues, aquí toda la comunidad vamos juntos. Los industriales de Nuevo León ya interpusieron amparos colectivos sobre el impuesto sobre la renta con éxito. ¿Ustedes creen que puede llegar a pasar lo mismo en Ciudad Juárez? ¿De qué año fue ese? Hace un año y medio. ¿De qué año fue ese? Bueno, digo, todos los amparos ya que hablando con los fiscalistas tanto de Baja California como lo que tenemos aquí en Ciudad Juárez ven con buenas posibilidades, lo ven con los ojos, el amparo colectivo ya que los fundamentos que viene en la iniciativa de reforma prácticamente son falsos y son muy débiles. Entonces podemos refutarlo y podemos ganar ese amparo así como lo ganó Nuevo León en el amparo anterior. Entonces, digo, lo vemos con buenos ojos, muy optimistas de que en caso de que la iniciativa no se frene en el Senado bueno, el amparo podemos aplicarlo y ganarlo. Gracias.